Hoy es martes y ustedes saben que los martes se hace vídeo. Lo que vamos a hacer es que les voy a comentar y a conversar sobre mis apps favoritas para el 2022. Estas son las aplicaciones para Mac que más estoy ocupando hoy en día y que las he encontrado muy entretenidas y me encanta, honestamente a mí me encanta ver estos vídeos en YouTube. Y yo pensé, bueno, ¿por qué yo no voy a hacer mi propio vídeo de mis apps favoritas para Mac? Así que partamos porque son varias. Voy a hacer una pasada muy rápida por cada aplicación y para qué sirve. Esta es mi lista de aplicaciones favoritas para Mac 2022. ¡Vamos! La primera aplicación de la que les quiero hablar el día de hoy es Notion. Notion es una aplicación maravillosa, realmente potente y muy poderosa. Y es una aplicación que está pensada para aumentar tu productividad, organizar tu vida, organizar tus recordatorios, reuniones, calendarios. Pero es mucho más que eso. Tú puedes hacer bases de datos con clientes. Si tienes una empresa como yo, yo tengo una base de datos con toda la lista de mis novios, de mis matrimonios cerrados con fechas, tarifas, el lugar donde se casan, el plan que me contrataron, todos los detalles de pagos. Que son muy útiles y muy cómodas para que tú puedas ir organizando todo tu negocio o tu vida personal. Por ejemplo, puedes hacer listas de libros que quieres leer. También yo tengo una lista de una base de datos con ideas para mi canal de YouTube, distintos videos que quiero hacer. Es realmente poderoso Notion. Denle una mirada porque está buenísimo Notion. Esa es la aplicación número uno del día de hoy. La aplicación número dos que les quiero mostrar hoy es TicTic. TicTic es como los recordatorios del Mac, pero con esteroides. La verdad es que es muy poderoso. Te da la posibilidad de acceder a un calendario en conjunto y que conversa muy bien con tus tareas pendientes, con tus recordatorios. Tiene listas de prioridades, es muy personalizable, cumple muy bien las funciones que también tiene la aplicación de recordadores de Mac, pero con muchas más funciones, mucho más ordenado, más intuitivo y más poderoso. Así que TicTic es la segunda recomendación del día de hoy. Ya pasándonos al mundo de la fotografía, esta aplicación está increíble. Pixelmator Pro es una aplicación que compite directamente con Photoshop. Pixelmator Pro está hecho para Mac. Está en Mac, que yo sepa no existe para Windows. Está solo en Mac, está muy bien hecha, tiene muchas funciones muy poderosas. Tú puedes aislar rápida y fácilmente sujetos de su fondo, sacar personas del fondo. Es una mezcla entre Photoshop y Lightroom en cierta medida. Te permite editar fotografías, los colores. Tiene muchas funciones muy poderosas, muy recomendada. Constantemente está teniendo nuevas actualizaciones. Te permite trabajar en capas. Funciona muy rápido, es muy intuitiva. Y es de pago único. Eso es un beneficio muy grande, que es un pago único versus Photoshop, que tiene un pago mensual. Tú la compras una vez y es tuya para siempre. Pixelmator Pro, muy recomendado, muy bueno. La cuarta aplicación del día de hoy es Bartender. Bartender cumple con una función muy sencilla y muy simple. Y es que te organiza tu menú en Mac. Cuando ya tienes muchas aplicaciones y muchos programas corriendo en la barra superior de tu Mac, se empieza a llenar y se empieza a colapsar con todas tus aplicaciones. Bartender lo que hace es esconderte todos estos íconos de manera muy rápida. Es personalizable. Yo la estoy ocupando mucho, sobre todo en los nuevos MacBook Pro, que tienen el notch arriba. Bartender te ayuda mucho a mantener el orden y mantener tu escritorio limpio y simplificado. Ok, siguiente aplicación del día de hoy. En términos musicales, yo estoy ocupando Apple Music. He tenido todo. He tenido Apple Music, Spotify, YouTube Music. Las he tenido todas. Y la verdad es que todas tienen sus pros y sus contras. Pero finalmente mi instinto me lleva a estar siempre volviendo a Apple Music. No sé por qué, porque Spotify también es buenísima. Pero creo que Apple Music se integra mejor con Siri. Funciona rápido en el iPhone. Todas las opciones son muy buenas. Pero hoy escucho música en Apple Music. Ok, otra aplicación que también es muy sencilla y la voy a repasar muy rápidamente es Unsplash. Unsplash es una aplicación que funciona en el Mac que te permite tener todos los días un fondo de escritorio nuevo, un fondo de pantalla, fotografías muy, muy bonitas. Unsplash es gratis. Se instala desde su página web. Tú puedes descargar la aplicación. Y todos los días tú puedes encontrar en tu pantalla una nueva y bonita fotografía que adornará tu vida día a día. Además en la página web de Unsplash tú puedes acceder a miles y miles de fotografías gratuitas para ocupar para tus proyectos o para tus videos o para lo que sea. Muy bueno Unsplash. Otra aplicación que descubrí hace poco y que le encontré también muy útil es Dropover. Dropover es básicamente un cajón virtual que tú tienes en tu computador y si tú quieres arrastrar archivos de un lado a otro los dejas en esta cajita virtual que es Dropover. Y luego tú lo puedes mover hacia otro lado. Además tiene esta función de que tú agarras el archivo, agitas el mouse y aparece esta cajita y botas los archivos ahí y después puedes acceder a esos archivos desde otro lado sin ningún problema y muy rápidamente. Dropover. Siguiente aplicación. ¡Vamos! CleanMyMac. CleanMyMac ha sido de mucha utilidad para mantener saludable mi computador Mac. La verdad es que tiene funciones muy inteligentes, tiene una interfaz muy bonita, te elimina archivos inútiles, te limpia el sistema y es bastante útil sobre todo para desinstalar aplicaciones y que te elimina todo rastro de esas aplicaciones. Otra de las funciones que más me gusta de CleanMyMac por lejos es el análisis de lupa y de archivos antiguos. Tú puedes ver de una manera gráfica muy bonita cuáles son tus archivos más grandes y cuáles son los que te están ocupando más espacio en tu computador y los puedes eliminar fácilmente. La verdad es que es genial, genial, genial. Eso sí, tiene una suscripción anual, por lo tanto no es gratis, pero yo creo que vale la pena absolutamente. Siguiente aplicación. Que es básicamente cafeína para tu computador. Y la aplicación se llama así, Taurin, Taurine, Taurin, Taurin. Es una aplicación absolutamente sencilla y que cuando tú necesitas que tu computador se mantenga despierto haciendo algo, por ejemplo descargando algo de internet y no se vaya a modo dormir y se apague en la mitad de la descarga o de exportación o lo que sea. Tú le dices a Taurin, quiero que se mantenga despierto por tal periodo de tiempo y tu computador estará trabajando sin parar non-stop todo ese tiempo. Es bastante útil, la ocupo mucho. Siguiente aplicación. Esta es una papita muy buena que se las voy a transmitir ahora porque la ocupo mucho. BNC Server. ¿Qué te permite? Yo puedo acceder al escritorio de mi computador desde cualquier lado. Tiene que estar despierto el computador, eso sí, porque si se duerme el computador ya no puedes acceder a él. Pero si está despierto el computador tú puedes ver tu escritorio desde cualquier lado con tu celular muy útil. BNC Server. Siguiente aplicación. Que también es una utilidad genial. Que se llama Cheat Sheet. Que básicamente es una función que en cualquier programa que tú estés ocupando en tu computador. Lightroom, Photoshop, DaVinci Resolve, el programa que sea. Tú apretas una tecla, la tecla Comando, la dejas apretada y aparece esta pantalla con aplicación. Con todos los atajos. Con todos los atajos que ese programa tiene para ofrecerte. Es espectacular. Para poder utilizar de manera más eficiente cada programa que tienes en tu computador. apretas esta tecla, te dice todos los atajos de teclado y tu vida va a mejorar y va a ser absolutamente mucho más sencilla. Y amigos míos, última aplicación del día de hoy. Esta aplicación se llama Just Timer. La encontré genial. No la ocupo mucho, pero la encontré genial. Y básicamente es un timer que tienes en tu barra de menú y que tú lo estiras de esta forma y puedes poner un timer. Es muy sencillo, pero lo encuentro muy simpática la manera que tiene de estirar esta línea por el escritorio. Y definir el nombre de la tarea y del recordatorio que quieres tener de manera muy rápida y sencilla. Te puedes recordar ir a buscar a alguien, tomar agua, te puedes recordar anotar algo o una reunión. Cualquier cosa. Y es muy sencillo, muy rápido y dan ganas de ocuparlo porque estirar ese hilito da cierto placer. La verdad. Bueno amigos, estas son las aplicaciones que les quise recomendar el día de hoy. Las encontré todas muy útiles, muy buenas. Espero que les sirva, espero que les guste este video. Y nos vemos en un siguiente video de la próxima semana probablemente. Adiós.